El tiempo vence murallas De Chihuahua a Sinaloa, de Tijuana hasta Guerrero Las leyes van detentando a los que rolan dinero Un juez de intercurio salieron a comisión Un capitán y un teniente al frente de un batallón En el rancho los ciruelos a las dos de la mañana Y van a prender a Chico, se quedaron con las ganas Traía una bolsa de cuero, dicen repleta de tíos Y un juguetito de china, llamado Cuerno de Chivo Retenes, muchos retenes, siempre lo supo burlar Los que buscaban a Chico, no lo podrán encontrar Adiós río de Tamazula, ya no lo verás pasar Porque sufrió un accidente, cerquita del Culiacán Una cruz lleva su nombre, Francisco Fuentes Jiménez Que no podrán ni tocarla, ni el capitán ni el teniente Si bien, estoy cambiando y empezando Asiaccionando con las ganas Humanidades militares a las ganas Mensas,しamtada de ser un cana Leís, pies, tus besos, happening Y de San Isla